Este medio de comunicación habló con el Secretario de Salud sobre las presuntas irregularidades, quien brindó las siguientes declaraciones. La Secretaría de Salud no tiene información, pues estaremos prestos y analizaremos e indagaremos porque de lo contrario, si fue así, no fue correcto, pero hasta el momento no tenemos información de que eso haya pasado. No creo que habría lugar al comentario o a la denuncia de que hayan personas que se hubiesen vacunado antes de iniciar la campaña en el Coliseo, porque el registro diario se realizó, fue dentro del Coliseo. Con relación a las denuncias sobre cómo los funcionarios públicos fueron vacunados en una jornada especial para ellos, el Secretario de Salud afirma que, como realizaron la fila el martes y no alcanzaron, se les dio el ficho para ser inmunizados el día miércoles. Según hay una queja con respecto a los funcionarios, funcionarios de la administración municipal, frente a cómo fue la priorización para vacunarlos. Muchos de ellos se vacunaron haciendo también la respectiva fila, otros el día martes recibieron. El día martes, al ver tanta, tanta gente que teníamos haciendo la fila para ser vacunados y que no alcanzaron ser vacunados ese día, tuvimos el acompañamiento también de la Procuraduría Provincial de Río Negro. El señor Procurador Provincial nos acompañó. Con él hicimos una mesa de trabajo al finalizar el día martes, donde determinamos no devolver las personas que estaban en la fila y entregamos los fichos necesarios para que al día siguiente las personas pudieran acercarse sin tener que hacer fila. Se entregaron fichos, también ahí se entregaron fichos a los funcionarios de la administración municipal, a los cuales también al día siguiente se les vacunó y se les pidió también que se acercaran al puesto de vacunación en el Coliseo Municipal. Es verdad que sí también se priorizaron, se priorizaron con ficho, recibieron el ficho el día martes, pero se acercaron a la vacunación posterior a la vacunación de la comunidad el día miércoles, en las horas de la tarde, a partir de las 3, 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, empezaron a vacunarse porque tenían el ficho con la numeración posterior. Luego de que las personas recibieron el ficho, se citaron algunos para ir avanzando, para ir avanzando en el registro, en el centro social, algunos funcionarios estuvieron en el centro social, la gobernación de Antioquia con parte del equipo lo desplazó al centro social para hacer el registro, para hacer el registro de las personas que posteriormente se iban a vacunar en las horas de la tarde en el Coliseo Municipal. A la hora de la aplicación de la vacuna, ciertas situaciones que son de aprendizaje, la cantidad de personas que llegaron, aglomeración, ocurrió también que tuvimos aglomeración, con los orientadores pues tratamos de controlar la aglomeración, sin embargo hay situaciones que son difíciles de controlar, por lo tanto lo llamamos, nosotros desde el municipio de Sonzón, lo llamamos son situaciones o posibilidades de mejora para próximas campañas que vayamos a tener. Las afirmaciones del secretario de Salud sobre la vacunación a funcionarios públicos y algunos familiares de ellos, así como otras personas que estaban en la jornada exclusiva para trabajadores de la alcaldía, se contradicen con la versión de quienes hicieron la fila por hasta 12 horas el día martes. Sonzón TV Noticias se comunicó con el procurador provincial Diego Congote para conocer su versión de los hechos ocurridos en las jornadas de vacunación y manifestó no poder dar ningún tipo de información por la investigación que actualmente se adelanta. Sonzón TV Noticias